En Barranquilla tuvo lugar el foro de presentación de la ley de regiones, allí el gobierno entregó la ley a los 32 gobernadores con el fin de acabar o hacer algo contra la centralización, descentralizar las políticas, hacemos contacto con nuestro enviado especial Michael Huitrago. Hola Michael, buenas noches. Recordemos, el 85% de los recursos los maneja el Estado. Hasta hoy había una deuda histórica con los 32 departamentos. Con la nueva constitución política se dio apertura la democratización para elegir gobernadores y alcaldes en el país y quedó establecido en los artículos 306 y 307 la autonomía en las entidades territoriales, pero esto último no se había logrado hace 28 años. Tenemos que entender que hay brechas regionales y que al país debemos entenderlo de esa manera. La ley de regiones servirá para acelerar los procesos de descentralización y permitirá la autonomía de las entidades territoriales. Pasar de un Estado centralizado totalmente, como lo tenemos hoy en Colombia, a un Estado regional, o sea que permita ser ordenado y organizado sobre la base de regiones autónomas. La queja constante desde hace décadas es que hay una centralización de las inversiones y el gobierno nacional tiene el poder de distribuir el 85% de los recursos y tan solo el 15% está en manos de las regiones. Aumentamos los recursos de regalías en un 67% y que presentaríamos un acto legislativo para tener una mejor distribución en todo el territorio nacional. Este es un país exageradamente centralista, este es un país que necesariamente todo, absolutamente todo hay que pasarlo por Bogotá. La potencialidad que hay en las regiones es enorme. Los departamentos podrán aliarse para constituirse regiones administrativas y de planificación, RAP, para impulsar conjuntamente su desarrollo. Aquí los protagonistas somos todos, los protagonistas son los 32 gobernadores del país, los protagonistas es el gobierno nacional. La nueva ley no admitirá que las autonomías regionales permitan de algún modo una intención separatista. Para el gobierno hay claras nueve regiones. Lo que sigue es que tenemos que conformar una misión de descentralización, esa es una tarea que tiene planeación nacional para que entonces empecemos por armar una ruta de trabajo. La ley de regiones no permitirá que se afecten los recursos del sistema general de participaciones asignados a departamentos, municipios y distritos. Lo cierto es que Colombia es un país de regiones y las necesidades de cada departamento son diferentes. Ahora bien, se pueden establecer asociaciones entre los vecinos. La ley nos permite dar un salto importante en independencia, en autonomía y en la posibilidad de manejar y determinar nuestro propio desarrollo y rumbo. La región Caribe, el centro oriente, los llanos, la región centro sur, el pacífico y el eje cafetero podrán desarrollar acuerdos a través de la ley de regiones que fue aprobada en el Congreso para reducir las inequidades que existen en el país y así descentralizar los recursos y sacar a flote grandes megaproyectos. En seis meses el gobierno nacional tendrá que tener lista la misión de descentralización para definir las asignaciones y máximo en 18 meses ya se tendrán estipulados los rubros, los gastos que tendrán las 32 gobernaciones. Con la cámara de Julián Jiménez, desde la ciudad de Barranquilla, Michael Vitrago, Redman Noticias, sigan ustedes en estudio.